Tome en cuenta que podrían pasar varios meses para que los automovilistas elegibles de California reciban el reembolso por combustible que prometió el gobernador Newsom. Él ha detectado trabas en el millonario plan que provendía de la Junta de Impuestos Estatales. Además no se ha definido si el reembolso de 400 dólares por vehículo, como le habíamos dicho, sería otorgado a todos los conductores registrados o solo a los elegibles bajo el proyecto. Así es que bueno, pues todo va a paso lento, lento.